Retornamos a la ciudad de Santa Fe para empezar este segundo tiempo de la fecha número 6 que tiene el único resultado ya definido la victoria en condición de visitante de Unión que sigue en zona de descenso junto con San Juan e Independiente ante Tigre en victoria con dos goles de Franzoya por ahora 0 a 0 para Colón y San Lorenzo después estaremos con la presentación de Independiente en el sur ante Quilmes Señoras y señores va a arrancar el segundo tiempo por ahora empatan 0 a 0 en Santa Fe en el cementerio de los elefantes Colón y San Lorenzo la imagen de Pesota que va a dar ilícito comienzo a estos segundos 45 minutos con la producción de torneos con la producción de César el checarero Sanasi Señoras y señores comienza a rodar el juego pelota para la posición de Prosperi va saliendo San Lorenzo va saliendo el ciclón va a buscarla hasta allí el futbolista de San Lorenzo la respuesta en la mitad del terreno de Bernardello lo jugaban hacia atrás para Romero este Mauricio va saliendo Romero primeros movimientos de juego primeros segundos aquí la van mandando para Castillo Castillo para Romero Romero la tiene abierto y esperándola el futbolista Meli y a Meli no le llega así de cabeza la va sacando Pablo Alvarado juega para Gonzalo Prosperi aquí no hay falta gana viene el hombre de San Lorenzo infracción tiro libre corresponde al ciclón de Juan Antonio Pizzi Meli reclamando la falta que él dice que no hay lo había empezado a agarrar de el brazo después se sueltan y en el forcejeo yo creo que ni siquiera había habido infracción ni a favor de Colón ni a favor de San Lorenzo pero Pesota marcó para el de Pizzi y justamente para el conjunto de Juan Antonio Pizzi Gonzalo Prosperi hace lateral la manda hacia arriba para Stracolursi pelota finalmente de Bufarini no llegó Siguienzo Kalinsky Kalinsky la juega hacia delante para Stracolursi otra vez hacia atrás aquí se equivoca Stracolursi pelota de Curuchet atención porque va picando Tito Ramírez va Tito Ramírez le pegó al arquero Miglore dos tiempos otra vez arriba Miglore falta infracción tiro libre para San Lorenzo de Almagro y lo que se salvó el ciclón lo tuvo Tito Ramírez le dio de Zurda la respuesta de Pablito Miglore los reflejos de Miglore arrancan cuatro contra cuatro uno que sobra era Mercier y después cuando le da abajo de Zurda ante Ramírez con una mano dos al treinta y dos una ahora al dieciocho a Miglore tres tiene perdón ante Ramírez tres tiene Miglore en la cuenta personal de atajada es importante para mantener el cero aquí se viene el ciclón de Juan Antonio pelota de Alan Ruiz falta tiro libre y me parece para Tarjeta se iba a ver cartón amarillo para el hombre de Colón de Santa Fe para Iván para el torero Moreno y Fabianessi mira Turco mira Turco fue para Marilla si porque lo golpea abajo ya la pelota había pasado él lo corre desde atrás cuando progresaba en ofensiva el hombre de Boedo primera molestado en el Zabalero este hombre Iván Moreno y Fabianessi le va a dar Julio Bufarini pierna derecha vendrá el lanzamiento contra el punto penal seguramente allí va a buscar Stracolursi allí va Alvarado el centro la respuesta a la contra aquí se viene Colón de Santa Fe la va esperando Meji o Meli Meli así se le dice la marca es de Mercier falta contra él o de él finalmente que siga dice el árbitro la tiene Julio Julio Bufarini la manda para la posición de Gonzalo Prosperi no no aquí la infracción contra el hombre de Colón de Santa Fe este Julio Bufarini me parece que Franco Ojar ahora está jugando sobre la banda derecha este es Maxi Caire la manda para Iván Moreno y Fabianessi el centro arriba Miguel Ores cómo se dejan caer los jugadores de Colón un contacto débil y todo el mundo al pie pidiendo penal en este caso Giglotti Alan Ruiz el otro adenso este Kalinsky otra vez para Alan Ruiz el 33 si es Jara el que juega ya abierto en la derecha y el que cierra su posición al medio es Bufarini y Maxi Caire para que no llegue Jara justamente sobre la punta derecha la tira el corner tiro de esquina corresponde a San Lorenzo y va este hombre entre otros no Enzo Kalinsky se va sumando Tracolursi se va sumando Prosperi asoma también Gentiletti todos ellos quieren cabecear quieren el enfrentazo para darle la victoria al conjunto de Pizzi va a venir el centro de Julio Bufarini desde la punta derecha allí va lo cubren para que no le tiren cosas proyectiles allí va Bufarini el punto penal pasado Gentiletti de cabeza saltaba Alan Ruiz antes Romero atención con Jara gana la posición Jara juega para Bufarini habilitado Bufarini el centro de Bufarini Caire al corner tiro de esquina corresponde otra vez a San Lorenzo de Almagro que ahora lo aprieta Diego Pozo si porque quedó juntitos en el medio desbalanceados en la izquierda de la defensa por allí por la derecha del ataque progresó tras la habilitación de Jara bien Bufarini que ahora tira el centro de la punta derecha allí va Gentiletti de cabeza la contra Bernardelo juega lateraliza y ahora si la manda hacia adelante le queda el Pichi la marca el Pichi la juega hacia adelante le explota en el pecho Maxi Caire la salida de Colón buena pelota de Maxi Caire para Gigliotti que no está más cerca del balón en Mercier no es un buen partido igual Turco bueno los dos tienen imprecisiones en el manejo les cuesta tratarla bien si bien hay tenencia repartida a la hora de la creación empiezan los problemas Kalinsky Bufarini con la marca la pierde círculo central si viene Colón de Santa Fe va acompañando Tito Ramírez también Gigliotti la tiene Curuchet Curuchet y la pelota la marcación Curuchet señoras y señores aquí se saluda Lorenzo Darmagro aquí lo tuvo Colón de Santa Fe Curuchet iba sobre la punta izquierda iba asomando Tito Ramírez también Gigliotti Migliore se quedó con lo que era el gol de Colón de Santa Fe que ahora tiene un tiro de esquina por supuesto va a buscar Mauricio Romero de cabeza está Tito Ramírez bien el lanzamiento bien el centro arriba Migliore Migliore se queda con la globa se queda con la pelota contraataque es Tracolursi solo contra el mundo va Tracolursi bajara finalmente era Jara claro era Jara no Tracolursi había quedado atrás el número 9 se la quitaron se la sacaron ahora Buffarini que tiene que retroceder unos metros la va llevando Curuchet la pone debajo de la suela la juega hacia arriba pelota sobre la punta izquierda va Tito este es Tito Ramírez espera Gigliotti Tito Ramírez la juega hacia atrás atención porque la va pidiendo el torero se viene Bernardelo ataca Colón con Bernardelo pasado cabezazo va a buscar la Gigliotti antes Migliore despuelga el arquero se tira y en el área chica se queda el arquero de San Lorenzo Almagro cuando iba Castillo buena proyección de Castillo que la vuelca al centro de cabeza no lo encuentra Gigliotti Migliore es uno de los puntos altos del partido una de las figuras a la hora de entender por qué San Lorenzo no pierde en Santa Fe Chentireti San el arquero Pablo Migliore pierna derecha balón arriba imaginas una victoria de Colombia y una victoria de Quilmes y una victoria de Boca ante argentinos como pondría la zona allí abajo si de aquellos que dividen por tres temporadas el centro al área manotazo de Pablo Migliore con pierna izquierda con mano derecha quiso decir allí está va saliendo el ciclón que está sufriendo ahora pelota de Mercier Mercier y la bola desde la victoria frente a River es cierto han pasado dos partidos San Lorenzo no fue el mismo había ganado claramente al millonario de Ramón Díaz bueno el único partido que ganó tres empates y la caída perdiendo el invicto ante Tigre Franco Jara la tiene el once el ex arsenal de Sarandí también alguna vez pasó por el seleccionado argentino buenas respuestas de Pesota marcando para Colón señoras y señores se viene Gigliotti de cabeza Mercier otra vez Gigliotti pierna arriba falta para Amarilla si 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 por imprudente porque levanta la pierna Dito Ramírez Ramírez no lo ve es cierto y lo termina golpeando a Prosperi perdón a Gentiletti al seis en la espalda imprudente Ramírez ex Banfield y Racing pierna arriba innecesaria y Godoy Cruz ya que estamos y Godoy Cruz de Mendoza goledor claro está en el tomba que mañana juega frente a Lanús el Lanús de Guillermo Barros Echelotto obviamente del lado de Godoy Cruz está Martín Palermo primero contra tercero Lanús primero el tercero del campeonato de Godoy Cruz de Mendoza River es el escolta pelota de Maxi Caire la mandan hacia arriba atención porque Curuchet iba a buscar esa pelota aquí hay falta la gente de Colón se enoja va a haber tarjeta en el aire se queja el hombro de Colón pero va a recibir igual la amarilla Meli por el reclamo un puloso a ver no hay infracción después reclama mirá junta los dedos dice que hace que cobras que me decís si Pesota le marca la roja a Cheto por algún agravio esto irremediablemente la tarjeta también para el de Colón a los 10 minutos del segundo tiempo Colón y San Lorenzo un pato en 0-0 se viene lo mencionado en la primera etapa Walter Kahneman si en la posición de Gentiletti un Gentiletti que irá seguramente al medio a juntarse con Alvarado en el fondo Kalinsk y Mercier volverán a adelantarse y se fue Alan Ruiz le va a dar Pablo Migliore quien le pide distancia a Tito Ramírez elota arriba de cabeza Romero va Tito Ramírez la perdía Mercier que volvió ahora a la mitad del terreno Kahneman va Walter este es Kahneman pierde izquierda la pierde la primera fue mala de Walter señores y señores sobre el sector derecho se viene Colón de Santa Fe la empalaba Iván Moreno Fabiánez y la juega por el centro la juega por el medio aquí el disparo por encima del travesario probó Bernardelo y dice el turco Hernán Rafael por ahora más intenciones que jugadas concretas un segundo tiempo que salvo aquella de Ramírez Migliore la que contiene el arquero entrando por la izquierda de la ofensiva Sabalera del punta de Tito poco más ha pasado una variante más se va Moreno y Fabiánez a la cancha el 10 Muñi dos cambios distintos porque Kahneman es defensor y sale un enganche habló de Ruiz y Moreno y Fabiánez que es un mediocampista con llegada deja la posición para Muñi que tiene más vocación ofensiva es más media punta en el conjunto de Sensini limpia el terreno Romero la respuesta finalmente de Gentiletti aquí va de cabeza para sacarla a infracción del hombre de Colón para con el hombre de San Lorenzo tiro libre corresponde el ciclón caía Walter Kahneman y por las dudas limpió a uno que tenía con faltas con amarilla el técnico Pisi y acá que pasa otra vez los líos la gente de Colón de Santa Fe que está enfrentando a la policía 12 minutos 30 de este segundo tiempo a la policía o a los de arriba a los de la popular a Interna ¿no? estos dos hablan aparentemente les habrían arrojado algo a los parciales de San Lorenzo este es Juan Antonio Pizzi y este el chiquilín Marcelo Melli señoras y señores 13 del segundo tiempo Colón San Lorenzo 0-0 le va a dar Julio Bufarini con pierna derecha va a meter la pelota contra el área contra el punto penal para cabecear Alvarado para sumarse Santiago Gentiletti le va a dar Julio el cordobés este es Bufarini un solo hombre en la barrera allí va Julio pierna derecha el centro de Bufarini pasado arriba Romero para ganar de cabeza le queda Lucas Muni juega Lucas la respuesta de Mercier ahora la manda hacia atrás para Pablo Migliore ¿te gusta Turco el partido? no ¿y qué es de la vida de los Sanders y Brown? por ahora en 0 17 el futbolista Meli va Marcelo cambia de frente aparece Caire por la punta izquierda este Maxi Bacaire la juega por lo bajo y es detrás abierto sobre la punta derecha Castillo todavía no lo ven este es Lucas Muni va Lucas el zurdo aparecía Chiloti en el centro está esperando Tito Ramírez también la respuesta desde el fondo de Gonzalo Prosperi para San Lorenzo atención Lucas Muni el centro tiro de esquina aquí corresponde a Colón de Santa Fe me parece que Lucas Muni le va a